El escritor Andrés Corral nos narra la historia de Marco, quien es un joven médico que se enfrenta al estigma y al rechazo sin más armas que sus valores y convicciones, siendo víctima de acoso laboral por desvelar conductas antiéticas contra él y sus pacientes. Enfermedad física, enfermedad moral, enfermedad social, descúbrelo en la enfermedad de mi médico. Gracias por ver el video.